¡Muy buenas a todos aquí en Eferos! ¿Qué tal, biciadetes? Bueno, aquí os traigo una nueva partida de Titanfall, pero esta vez la voy a dejar de fondo y voy a realizar una comparación de lo que me ha gustado y lo que no de la beta. Bueno, lo primero aclarar de que, bueno, es una beta propiamente dicha y que todavía queda pulir detalles para el resultado final. Entonces, bueno, la beta va a estar hasta el día 19, si no me equivoco, de febrero hasta las 3 de la madrugada, hora de Europa Central, es lo que pone en la página web. Y, bueno, vamos a empezar con lo que me ha gustado, o sea, lo que no me ha gustado, mejor. Vamos a hablar primero de lo que no me ha gustado y luego hablamos de lo que me ha gustado, ¿no? Bueno, es decir, que lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, perdonad, han sido varias cosas. Bueno, entre ellas, la inteligencia artificial, para mí, es pésima. Pésima, pero pésima. Porque yo me imaginaba que, bueno, yo ya lo daba por hecho de que poniendo minions y como lo querían ellos, que querían hacer en plan que fuese la gente, aunque fuese noob, sacar al titán lo antes posible, pues es que se han pasado. O sea, es que los minions se quedan parados y es un poco pobre, ¿sabes? Como podemos ver, mira, ahora mismo estoy matando minions y es que no te hacen nada, se quedan parados, son como estatuas, mira ahí, hay otro. Y yo eso lo mejoraría, le daría un poquito más de vidilla y tal, ya que, pues, no sé, nos daría, la verdad, que mejor expectativa y tal, que pudieran brincar, saltar y que nos podían disparar bien y tal. O sea, disparar y tal. No sé, eso es lo que a lo mejor en un futuro lo arreglan, no sé. A lo mejor, como esto es una beta y tal, era... Pues esto son cosas que van a ir mejorando, ¿no? Interpreto, por tanto, por los comentarios de la comunidad, de los foros y tal, y de lo que lo vaya diciendo la gente y tal. Eso es lo que interpreto yo, vamos, que llegará un punto en que lo mejorarán. Bueno, el segundo punto a tratar, lo que no me gusta, lo que no me ha gustado también, es el arma de la clase de asesinos. O sea, es... Para mí me parece muy lámelo, o sea, es que, por así decirlo, es que es demasiado fácil. O sea, te coges el arma esa y de repente te acercas a un tío y autoapunta directamente y de dos disparos o un disparo le matas. Para mí, eso, en cualquier juego de shooter, es una chetada, es como ponerte un hindboard, por así decirlo. O sea, me parece un poco sobrada. También hay que decir que es un poquito lenta, o sea, frente a un arma como la que llevo yo, ahora mismo en el gameplay, que es como una especie de carabina de futurista y tal, pues a lo mejor se queda corta, claro. Uno contra uno gana a lo mejor porque es más rápida en disparar la carabina mía, o sea, la que llevo yo, la metralleta. Pero la pistola esa, como te pide de prevenido, vamos, es que te destruye, o sea, te destruye echando leches. Para mí, eso lo quitaría, o que no fuese, no sé, que no fuese tan fácil matar, costará un poquito más. Bueno, y la verdad que, no sé, por otro lado, el juego es impresionante. O sea, el tema gráfico lo mejoraría un poquito, ya que da mucho de desear. También hay que decir que el juego es online, es completamente online, no va a haber modo campaña. Entonces, al ser online, los servidores se resisten de cargar tanto gráfico y demás. Y yo también creo que ese es el punto que a lo mejor la beta no lo quieren enseñar. A lo mejor el producto final ya tendrá mejores gráficos y no tendremos problemas también de lagazos que daba un poquito la beta, sobre todo en este mapa en concreto, porque ya sabéis que en la beta hay dos mapas. Está este, que es Flactur, y el otro, que es una ciudad, que no me acuerdo ahora mismo del nombre del mapa. Pero en este, sobre todo, vamos, en este, en el otro nunca me ha dado problemas. Este me ha dado unos tironcillos muy, muy serios. Que, bueno, que eso se ir puliendo mediante parches, o a lo mejor, o directamente con el cliente final, ¿no? Y, bueno, la verdad que decir que el juego es muy entretenido. O sea, te puedes tirar horas y horas echándole ahí tirando tiros y tal, que no te cansas. Porque, claro, al tener dos roles, puede ser en plan ir como ahora mismo voy, en plan un soldado típico, un Call of Duty o un Battlefield. O, directamente, podemos sacar nuestro titán y ser otro rol, ¿no? Diferente, entonces nos da mucha diversión ahí, ¿no? De poder hacer cosas que con el titán a lo mejor no puedes hacer, o con el titán hacer, ¿sabes? O sea, cosas que está muy bien, ¿no? Y, bueno, pues la verdad que se nota que es un juego de los creadores de Call of Duty, sobre todo de... Es que se nota muchísimo, o sea, es una joyita, se nota a la hora de moverse, a la hora de apuntar. Y la verdad que me ha recordado mucho, mucho al Call of Duty, al Call of Duty 4, porque yo le he echado horas y horas al Call of Duty 4 y me recuerda bastante. También hay que decir que el juego es mucho más acelerado, es como un real turnado, todo el mundo saltando, es mucho más difícil. Sobre todo para la clase de sniper, para mí, yo creo que es bastante difícil el sniper en este juego. Porque la gente está todo el rato brincando y tal, y es bastante darle... O sea, bastante difícil darle a alguien saltando y demás. No sé, la verdad que por lo demás está muy, muy, muy bien, muy currado. Pero la ambientación es brutal, con las luces y tal, el humo, como salen los titanes del cielo y caen a la tierra. Buah, brutal, brutal. Por eso es, la verdad que es una joyita. Y bueno, antes de acabar y tal, quería decir que, bueno, a ver si el shooter este, bueno, va a ser... Sabemos que va a ser una revolución en el mercado de los shooters. Sobre todo para el Call of Duty, porque yo creo que el Call of Duty ya se acabó la época de él, vamos, de esa franquicia. Eso es lo que pienso yo. A lo mejor me equivoco y tal, pero... Y nos sorprenden con algo diferente, pero... Visto lo visto, este juego va a batir muchos récords. Y bueno, y la verdad que decir que espero, espero que en este juego saquen servidores dedicados. Ya que, por ejemplo, el Call of Duty 4 tenía servidores dedicados y le dio muchísimo, muchísimo triunfo. Gracias a eso, porque había un nivel competitivo muy, muy, muy bueno. Y la verdad que el juego, pues, sacaron luego mods y tal, para hacer el competitivo y quitar, por ejemplo, la niebla y todo eso. El humo, para que fuese mejor, más fluido. Y la verdad que el juego triunfó mucho. Y la verdad que estuve muy enganchado a ese juego durante un año y medio, más o menos. Así que nada, bueno, ya está acabando el Splay. Aquí, bueno, pues aquí nos recoge la nave, hemos perdido. ¿Cómo no? Y bueno, aquí subimos a la nave y esta era la primera vez que veía esto, porque yo no lo había visto. Había entrado en la nave, pero me habían matado. Pero en esta ocasión no me matan. Y puedo ver lo que pasa después. Porque, claro, te sacan fuera con la nave y no sabes lo que hay. Y fijaos lo que hay. O sea, la nave te vas al exterior, al espacio exterior y ves a la aurora boreal y unas naves. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, quedé primero. Así que, bueno, likes favoritos. Espero que os haya gustado este review. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, biciates. Chao.